Bueno, bueno, aquí estamos en el taco pulichis, y estamos unas pinches, ya sabias, deliciosas. Es de caquetito, ¿verdad? Ajá. Ese mi raza aquí es su compa el Plebe, saludándolos por ahí. Estamos aquí enferrados con mi compa de Suf, Car, Cup Targets y carros para la costera, cajitito. Arraso, arraso. Ah bueno, mi raza con el pinche carrazo. ¡La caaa! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Y allá! ¡No! ¡Si quedas se disol off! ¡Ellos! ¡Suscríbete! ¡En! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Es un masño a mi! ¡Taliban! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Isquena! ¡Mr Burns! ¡Aka Mr. Burns! ¡Ellos! ¡Sala con Ralfy! ¡Porque no engorda leitos el cubro! Jajajaja Jajajaja Hey, al rato que quieras, no se voy a dar nada Uuuuuh La rojita, la que me da que me da que me da que una La rojita, la que me da que una